Soy Tomás Gilaver, fundador y editor de música y materiales, y en este vídeo voy a dar consejos para analizar una partitura con todo tipo de detalles. Aprovecho para deciros que he grabado un curso de análisis musical online en la Academia Internacional de Música, con clases grabadas y clases en directo con el profesor. En los comentarios de este vídeo tenéis toda la información sobre este curso de análisis. Para realizar el análisis vamos a seguir el siguiente esquema con estos cinco apartados. El género musical, que puede ser vocal, instrumentado y mixto. Los parámetros musicales, que pueden ser primarios y secundarios. La forma o estructura, la textura y el estilo con el contexto histórico y estético. Aunque pueden haber otros aspectos como puede ser en la música vocal, el texto, la relación entre el texto y la música, la escritura, el carácter, etc. Como ejemplos, tenemos tres partituras. Una primera partitura. Aquí tenemos la segunda partitura, que también es muy breve, y una tercera partitura, que toma el nombre de triplet. Antes de iniciar el análisis, es importante observar la partitura en su totalidad y localizar algunos aspectos que nos pueden ayudar a entender qué tipo de estructura general tiene, qué estilo o qué textura predomina. Es importante localizar las barras de repetición, ya que éstas pueden ofrecernos ya una idea de su estructura. Por ejemplo, en la forma sonatal, la primera sección, exposición, se suele repetir. Lo mismo ocurre con la estructura binaria tipo suite, que tiene dos secciones que se repiten. El retorno del material inicial en la tonalidad principal, que llamamos exposición, o que puede ser una tercera o segunda sección, que llamamos A' si repite con variantes, puedes también ser importante a la hora de localizar alguna sección, sobre todo con función de exposición o recapitulación. Localizar los contrastes más destacados. Si se mantienen, pueden dar una idea ya de una segunda sección B o una copla, en el caso del fondo, un desarrollo en la forma sonata o una transición. Los cambios de armadura, de textura, de compás, de tempo, de dinámica, registro, timbre, si se acentúan, también pueden ser importantes a nivel estructural. Los silencios también pueden ayudarnos a entender la estructura o el estilo. Por ejemplo, si hay pocos silencios, pues éstos pueden ser estructurales. O si aparece el final de la pieza, puede ser un silencio dramático que genera mucha tensión y que prepara la cadencia final. Los parámetros, los aspectos que mantienen en toda la pieza o movimientos son importantes. Pueden ser las dinámicas, el tempo, la tonalidad, etcétera. El compositor a veces indica títulos, el autor, la dedicatoria, la numeración, etcétera. Y esto nos ayuda también a entender aspectos de la obra, que pueden ser extramusicales, por ejemplo, descripción, etcétera. Si no hay una introducción inicial, los primeros compases ya presentan el motivo principal, que va a ser como la idea melódico-rítmica más importante que se va a proyectar en toda la pieza. La escritura, o sea, el tempo, el carácter, las dinámicas, indicaciones descriptivas, indicaciones para la interpretación de idioma, también nos ayudan a percibir qué tipo de estilo o qué tipo de pieza es, incluso de la época o nacionalidad. Aquí tenemos una primera pieza, en la cual tenemos el motivo principal, ya que no hay introducción, aparecen los dos primeros compases, nos indica un título, en alemán significa Echos del teatro, se trata de una pieza para piano, y también aparece el tempo o el carácter en alemán, que significa algo agitador. Indicaciones de dinámica, de articulación, con ligaduras, con acentos, y aquí tenemos también una barra de repetición. Esta barra de repetición ya nos puede ayudar a entender cómo una primera sección o una primera idea que se repite, y tenemos otras barras de repetición. Destaca el contraste de dinámica, de textura, de ritmo, después de la barra de repetición, con un registro más grave. Y el retorno, o A prima o reexposición, que aparece después de un silencio importante, ya que en el acompañamiento no existe ningún silencio hasta este momento. Destaca también las dinámicas de piano, aforte y las barras de repetición, de tal modo que las barras de repetición ya nos pueden dar la idea de una estructura binaria, pero con el retorno podría ser una estructura binaria, pero también ternaria, porque la segunda repetición se puede dividir en dos subsecciones, frases o segmentos. El segundo sería una reexposición de los ocho primeros compases. En la segunda partitura no aparecen indicaciones ni de tempo, ni de dinámica, ni de articulación, aparte de esta ligadura que tenemos aquí, o estas ligaduras que agrupan dos notas. Así pues, tenemos un motivo principal que no reaparece más adelante, y unas barras de repetición que ya nos dan una idea de una estructura binaria, pero no simétrica, ya que la segunda repetición tiene mayor número de compases. La tercera pieza tiene un título, un título que se llama triplets, significa tresillos. Es un aspecto técnico para trabajar el ritmo ternario dentro de un compás binario. Nos indica también un número, un 75, puede ser la pieza 75 de una colección bastante extensa, también para piano. Nos indica la articulación, la dinámica, un cambio de dinámica, un silencio con función estructural, un cambio de metro. Incluso al final aparece la duración de la pieza. Indicar la duración de la pieza en segundos o en minutos es algo más típico de la primera mitad del siglo XX, o a partir de la mitad del siglo XX aparece este tipo de indicaciones. Tenemos también el motivo principal que reaparece en forma de reexposición y que puede ya articular una estructura también binaria o ternaria, y destacan también los acentos y los cambios de dinámica. Siguiendo el esquema propuesto, el género musical de estas piezas es un género instrumental. Se trata de piezas para teclado por la escritura en dos pentagramas. La primera pieza parece que sea para piano, por las dinámicas, por la escritura. La segunda puede ser para teclado, porque no indica ni dinámicas ni otro aspecto que nos puede decir si es un órgano, un clave o un piano. Y la tercera pieza también es para piano, por las dinámicas, por la posición cerrada de la mano, etc. Los parámetros musicales se pueden dividir en primarios o secundarios. Los parámetros primarios son muy importantes en la práctica común, o sea, en la música del siglo XVIII y siglo XIX. Y son tres, armonía, melodía y ritmo. Cuando hablamos de armonía, tenemos que localizar las tonalidades, las cadencias y los acordes. En cuanto a las tonalidades, es importante localizar la tonalidad principal, las modulaciones, el tipo e importancia de modulaciones, o sea, la relación de las tonalidades con la tonalidad principal, que pueden ser homónimas, relativas, vecinas, o relación de quintas, de terceras, por titona, etc. Dentro de la tonalidad también puede haber aspectos modales o modos, como puede ser el dórico, frigio, lidio, mexio, lidio o eórico. Otro tipo de escalas, como la pentatónica, tonos enteros, la escala cromática, o otras organizaciones neuróticas, como puede ser, por ejemplo, los modos sistemáticos de inversión, que son divisiones simétricas de la octava. En la primera pieza tenemos una tonalidad de la menor, ya que la armadura, incluso ya el primer acorde, la do, mi, ya nos da una sensación de modo menor, y que la tónica es el la. Tenemos una primera modulación a re menor, que es pasajera, con el do sostenido y el si bemol, pero se mantiene hasta el final la tonalidad de la menor. Otra modulación a do mayor relativa, ya que en este caso el sol es natural. Esta modulación a do mayor se mantiene hasta la segunda página, donde aparecería el sol sostenido, como modulación a la menor, el si bemol con el sol natural, a fa mayor relativo de la subdominante de la menor, y retorno ya gradual a la menor, que podemos llamar retromodulación. Concluyendo con la tonalidad principal de la menor. En la segunda pieza, la tonalidad principal es la de sol mayor, tenemos aquí el sostén a la armadura, y no tenemos ninguna alteración accidental. Esta tonalidad de sol mayor nos lleva a una modulación a re mayor con el do sostenido. Aunque es la única alteración, no hay más dos, así que entendemos como una flexión a la tonalidad de la dominante de sol mayor. A mi menor, tonalidad relativa de sol mayor. Y un retorno, que también llamamos retromodulación a sol mayor. Así que se trata de modulaciones a tonalidades vecinas, algo muy típico del siglo XVIII, sobre todo de la primera mitad. En la tercera pieza tenemos aspectos modales. Si bien la tónica es el do, tenemos un fa sostenido. Este fa sostenido en este contexto no genera una modulación a sol mayor, sino que se mantiene con la tónica do, generando un efecto de color, una nota de color. La cuarta, litia. Otra tónica la tenemos a partir de este compás con el re. El re se mantiene en el bajo y tiene una relación de cuarta con el sol. El re aquí aparece como la nota más extensa, de mayor duración. Así que el re se percibe por repetición, porque aparece en el bajo. Pero aquí, por ejemplo, tenemos una vuelta a sol mayor en el pentagrama inferior, pero con el do lidio inicial, ya que tenemos otra vez el do con el fa sostenido, el motivo principal. Y concluye curiosamente en las notas re, fa sostenido re, que con el do natural puede tratarse de un modo mixolidio. O sea, re mayor, pero con el do natural, mixolidio. En cuanto a las cadencias, es importante localizar el tipo de cadencia y el orden de importancia. Incluso los procesos cadenciales más importantes. Aquí tenemos las fórmulas cadenciales más importantes de la práctica común. Las cadencias conclusivas, como puede ser la auténtica perfecta, es un enlace de quinto primero, plagal, cuando es cuarto primero o cualquier acorde que no tenga función de dominante. O sea, que no sea quinto ni séptimo. Las cadencias suspensivas pueden ser la semicadencia, descansona dominante, o la cadencia rota, ya que la dominante no resuelve en tónica, sino en un sexto grado. Pero puede ser cualquier otro grado que no sea la tónica. Cadencias imperfectas son aquellas en las cuales el acorde dominante o el acorde de tónica están invertidos. Las cadencias son muy fáciles de localizar si se trata de un coral de Bach, ya que cada calderón supone o representa un descanso cadencial. Así pues, cada calderón es un descanso porque concluye un verso. Pero cuando no tenemos calderones, cuando no se trata de un coral de Bach, es mucho más difícil localizar las cadencias. Y las cadencias se localizan gracias al contexto rítmico, melódico y armónico. Por ejemplo, en la primera pieza tenemos una primera semicadencia, un descanso en la dominante. Otra semicadencia, pero en la menor, aunque aquí no tenemos acorde. Se trata de una textura melódica o unisonada. Una cadencia sobre el primer grado, pero en posición de tercera en do mayor, una cadencia perfecta. Una semicadencia que llamamos frigia porque el bajo desciende por segunda menor descendente. Y la última cadencia. En orden de importancia, la cadencia más importante es la última, la que cede toda la pieza. La segunda cadencia más importante sería la semicadencia con la cual se finaliza la primera sección. Y las otras cadencias son cadencias que separan frases, semifrases o segmentos. La tercera cadencia más importante sería la semicadencia. Descanso en la dominante para preparar y articular el retorno o la exposición en la menor. De los ocho primeros compases. En la segunda pieza tenemos una cadencia más importante que es la cadencia conclusiva. Aunque aquí no aparecen acordes completos. Tenemos quinto primero en el bajo. Una segunda cadencia muy importante sería la cadencia en re. También la, en el bajo, re. Cadencias intermedias que dividen la segunda sección son la cadencia en mi menor. Aquí tenemos si, mi y la semicadencia. Si nos dañamos cuenta, la cadencia se localiza sobre todo por las notas de mayor duración, por algún cambio de ritmo o por algún tipo de contraste o de continuidad rítmica. En la tercera partitura no tenemos cadencias. No hay descansos tradicionales tonales, sino que aparecen como descansos de o reposo sobre una nota, por ejemplo, la nota re. Incluso, aunque la tónica es do, aquí aparece al final con otro acorde o otra tónica que es el re. Respecto a los acordes, es importante observar varios aspectos. El tipo de acorde en nueve sonidos puede ser un acorde triada, cuadriada, quinteada. El estado del acorde, si es fundamental o invertido. Por ejemplo, los acordes en estado fundamental son más típicos del Renacimiento y del Barroco. Y los acordes invertidos abundan mucho en el Romanticismo. La función del acorde. Son grados que se pueden indicar con números romanos. La función del acorde es tónica, dominante o subdominante. Normalmente la tónica es el reposo. La subdominante genera una especie de momento estable, pero fuera de la tónica. Y la dominante genera mucha tensión. El cifrado, que puede ser interválico o otro tipo de cifrado. Las notas de adorno, tipo, puede ser apoyaturas, notas de paso, floreos. Acordes sustitutos que pueden ampliar las funciones más importantes de primero, quinto o cuarto. Tensiones o notas añadidas, como se las está añadida, la novena. Armonía alterada, o sea, armonía más cromática, más dissonante. El ritmo armónico, el cambio de acorde por compás es importante, puede ser estable, puede ser rápido, lento, etc. La posición y dispersión de los acordes también es importante respecto a la sonoridad. La condición de la voz, por ejemplo, si la sensibiva la tónica, si las disonancias resuelven. Estructuras armónicas típicas como la estructura simétrica o sus variantes. Las prolongaciones de la función del tónico o la función del dominante, que son las más importantes en la música tonal. Y los acordes sustitutos, por ejemplo, sustitución por tritono, fusión de relativos, etc. Más típicos del siglo XX. Las pedales, pedal de tónica, pedal de dominante o la doble pedal o pedal de figurada. Aquí tenemos una tabla de cifrado francés que es el que suele emplearse sobre todo en España. Que indica los intérpretes disminuidos con una barra y la insensible con el más. En la primera pieza tenemos ya el acorde tónica, la do mi, prolongado, con notas de adorno como son notas de paso, apoyaturas. Queda paso al acorde si, re, fa, la, un acorde de séptima, diatónica, segundo grado, pero con tercera inversión. La raya indica que se mantiene el acorde. O sea que tenemos un ritmo armónico lento que se va acelerando progresivamente. Aquí tenemos el acorde sol, si, re, fa, sobre la tónica. Es un acorde sobretónica con apoyatura fa doble sostenido. Otra apoyatura, el acorde de tónica, la do mi, una dominante secundaria de re menor con el do sostenido que no provoca ninguna modulación porque aquí tenemos el do natural. Es importante también ver si los esquemas armónicos se repiten para no indicar más información de la que sea necesaria. El bajo mantiene la pedal de tónica hasta el séptimo compás con el sol sostenido. Un acorde de séptima de dominante en primera inversión y un acorde de tónica en esta fundamental que da paso ya a la cuarta y sexta cadencial, que son dos apoyaturas, y al descanso no dominante, la semi-cadencial. Así pues tenemos una pedal de tónica figurada, dominantes secundarias a re menor, acordes de tres y cuatro sonidos, acorde de cuarta y sexta de amplificación y cadencial. El ritmo armónico que se accederá progresivamente, culminando con los últimos compases. Los acordes de posición cerrada de la mano, registro medio del piano, aquí tenemos en clave de sol, apoyaturas. El acorde de tónica prolongado en los primeros compases y un énfasis en la función del dominante al final, con el acorde mi sol sostenido si que genera la semi-cadencia o la descanso en el dominante. Más adelante tenemos una textura nisonal, o sea, aquí tenemos melodías, pero el arpegio del acorde fa, la do, nos da sensación de un sexto grado de la menor que se prolonga durante todo el compás y un descanso en el quinto, pero con la nota mi. La modulación a do mayor se produce por la presencia del sol natural y por la prolongación del acorde tónica domisol en posición de tercera. Lo mismo aparece en la cadencia, con el sexto nota de paso sol, la nota bordadura al re y el cuarto grado, el quinto y primero que generan la fórmula cadencial conclusiva, pero con, como hemos dicho, con la posición de tercera del acorde. Más adelante tenemos una especie de modelo que se repite en otra tonalidad y que normalmente toman nombres de semi-secuencia, según Walter Piston. Aquí tenemos el quinto y el primero en primera inversión, séptima y dominante, y en esta fundamental, que se repite en fa mayor. Tenemos también un retorno a la menor, una modulación con acorde común, el acorde fa la do, que es sexto de la menor, un descanso en la dominante. Por supuesto que las notas alteradas que no aparecen más duras se indican en el cifrado. Cuando el sostenido aparece sin ningún número, indica que es la tercera del acorde la que aparece con alteraciones. Al final, los últimos ocho compases no cambian el nivel armónico, solo al final de la pieza, con una cadencia conclusiva. Si tenemos el segundo grado, si refa, en primera inversión, la cuarta y sexta cadencial, que son dos apoyaturas, el quinto grado y el primero. Una cadencia conclusiva auténtica y perfecta. En la segunda pieza no aparecen acordes completos. Entonces se pueden intuir algunos acordes por la arpegiación. Por ejemplo, si re con el sol sería sol si rea, pero aquí, por ejemplo, podría ser mi sol si por el si, pero el si aparece al final. Y a veces no tenemos una noción clara de cuáles son los acordes. A veces se puede intuir que esto es un acorde re fa la, pero si en el tal sostenido o la arpección sol si rea. Aquí tenemos entre paréntesis también algunos acordes de dominante y tónica, pero no están completos. De tal modo que los únicos acordes completos aparecen en una textura a dos voces con la arpegiación. Por ejemplo, si re sol, domila, re fa si, mi sol do, generando una proyección por sextas ascendentes que derivan del taus bordón de principios del siglo XV. La tercera pieza tiene acordes triados, do, mi sol, pero no tiene funciones concretas. La función de tónica sí que aparece con el arpegio do, mi sol, pero no tenemos funciones de dominante o de subdominante. Aparecen pocos acordes completos, aparte del arpegio del acorde de tónica de do, en un contexto moral. Así pues, no aparece otro tipo de acordes completos. También en cuanto a la armonía, podemos localizar el sistema o lenguaje musical, que puede ser modal, antiguamente, aparece la modalidad antigua del grecoriano, o neomodalidad en los siglos XIX y XX, que a veces se asocia a la época del nacionalismo. La época tonal puede ser pre-tonal, que es el nacimiento del barroco, tonal, siglo XVIII, XIX, incluso XX. La tonalidad ampliada con, por ejemplo, con aspectos bitonales, politonales, acordes por cuartas, o sea, aspectos que enriquecen la tonalidad, que va más allá de los modos mayor y menor, y de una disonancia controlada. Puede ser un lenguaje atonal, y dentro de la tonalidad puede haber atonalidad libre, o sea, sin ningún tipo de serie, o dodecafonismo, que es una forma de organizar la tonalidad. Efectos címbricos, por ejemplo, una pieza para percusión, como puede ser una pieza para caja, también es atonal, ya que no produce sonidos determinados, sino que se trata de ruidos. Puede ser serial, puede serializarse cualquier parámetro, o sea, serialismo integral, o serializar cualquier parámetro musical, aparte del melódico. También el sistema puede ser diatónico, si no aparecen accidentes, o alteraciones accidentales, o cromático. Dentro del cromatismo puede haber cromatismo con efecto dramático, que es algo muy típico del cromatismo, o cromatismo de color, que es algo muy típico del nacionalismo e impresionismo. En la primera pieza tenemos un sistema tonal, triádico, con disonancias concretas que resuelven, y las funciones de tónica dominante y subdominante aparecen claramente articuladas y concretadas, y generan la estructura general. La segunda pieza también es tonal, incluso más diatónica que la primera, con alguna alteración, pero sin cromatismos. Las cadencias, las fórmulas cadenciales y algunos acordes nos dan una idea de progresiones que nos llevan a un punto combinante que resuelve con la cadencia. Y la tercera pieza es claramente tonal-modal. Tonal porque tenemos una tónica, pero los modos mayor y menor se sustituyen por otros modos, como puede ser el lidio, el mixolidio, etc. En cuanto a la melodía, podemos destacar los siguientes aspectos. En el contexto tonal, la melodía puede ser diatónica o cromática. La estructura interválica, si predominan los intervalos de segunda y tercera, son melodías simples. Si predominan intervalos de cuarta, sexta, o intervalos compuestos o arpegios, puede ser compuesta y puede simular más de una voz dentro de la melodía. La dirección melódica, si predomina el ascenso o el descenso melódico. El ámbito melódico, que puede ser bastante estrecho, bastante amplio, normalmente si es estrecho, tiene que ver con el carácter vocal y si es de gran amplitud, con muchos cambios de registro, puede ser carácter instrumental, incluso dentro de la música vocal. Puede haber fórmulas melódicas concretas, como son arpegios, escalas, lamentos, suspiros, etc. Otros aspectos de la melodía puede ser una melodía ornamentada, suele ocurrir sobre todo en los tiempos lentos, melodías de carácter virtuosístico con dificultades técnicas, etc. Dentro de la melodía también aparecen los motivos, los diseños melódicos más importantes, pues el principal, contrastante, de carácter cadencial, etc. En la primera pieza tenemos una melodía que tiene ascensos y descensos, con cambios de registro a partir del cuarto compás y puede haber melodías compuestas, por ejemplo, en el caso del compás 7-8 que aparece el sino mi, re, do, si, pero también aparece una especie de voz más aguda que conecta el si bemol con el la, el si natural también con el la. Así pues, tenemos melodía compuesta y melodía también, es muy bien simple, pero la melodía compuesta está basada sobre todo en los arpegios, los saltos de sexta, los cambios de registro, el trato corto mi, re, do, si, también aparece, por ejemplo, un gesto como puede ser el trato corto el ácido, re, pero con el re cambiado, es lo que se llama nota cambiata, la nota cambiata es una nota de adorno muy antigua que deriva ya del siglo XVI. La nota inicial, tenemos el gesto melódico más importante el mi, fa, mi, el mi, el fa y el mi se van proyectando, por ejemplo, el mi es la primera nota del motivo principal y aparece aquí el fa o también tenemos el acompañamiento mi, fa, mi o con la nota mi y fa se inicia la segunda sección, mi, fa, con otro ritmo, con otro contexto textural y con otro registro. Tenemos intervalos resonantes de carta disminuida, por ejemplo, aquí tenemos el re, la sostenido, el do, sol sostenido, pero que resuelve ascendentemente, descenso melódico a nivel de motivo, por supuesto, se enciende de mi así, los ascensos en el segundo compás y se produce cierto equilibrio melódico entre los ascensos y los descensos. Tenemos en la segunda sección notas repetidas, arpegios y el acompañamiento que aparece al principio aparece después en la parte más aguda, las notas repetidas. En la segunda pieza tenemos intervalos de segunda y también notas repetidas, ascenso y descenso melódico, progresiones ascendentes que aparte también lo son armónicamente. Aquí tenemos los motivos más importantes, un motivo principal y un motivo contrastante. Este tipo de dibujos melódicos y su repetición también generan estructura, así que los aspectos melódicos en forma de motivos nos dan una idea de el grado de contraste entre las melodías y la relación entre ciertos diseños melódicos. Por ejemplo, el salto de octava descendente que es muy típico de la música barroca aparece en el bajo sol, sol aquí también con el mi en mi en los procesos cadenciales la, la o al final aquí tenemos el salto de octava en forma de progresión. Otras ideas pueden ser por ejemplo el diseño si, dos y la, sol en negras que aparece invertido y por disminución en la melodía aquí sol, fa, sol así, mi, re, mi, fa, sol o variado con aumentación libre. Otras ideas pueden ser los intérvalos de tercera más ascenso a segunda mi, do, re que aparecen aquí variados en forma de progresión sol, re, mi, la, mi, fa, si, fa, sol En la tercera pieza también tenemos gestos melódicos pero melodías basadas sobre todo en la posición cerrada de la mano o sea el pentacordo do, re, mi, fa, sol tanto en parte grave como en parte aguda dan combinaciones melódicas que no van más allá del intérvalo de quinta así que tenemos intérvalos de tercera de segunda de cuarta que predomina en algún momento aparece la melodía todo en segundas y terceras por ejemplo en este pasaje todos son segundas y terceras mientras que hay momentos donde hay ampliación interválica por ejemplo segunda tercera tercera cuarta pero como hemos dicho anteriormente dentro de la posición cerrada de la mano dentro del pentacordo do, re, mi, fa, sol que pueda embarcar el fa sostenido y también el mismo pentacordo en parte grave respecto al ritmo tenemos los siguientes aspectos el tempo que puede ser adagio alegro robato el metro o compás puede ser música sin metro como puede ser el canto regoliano o tener algún tipo de compás sin compás o con cambios de compás las figuras rítmicas o patrones más importantes el ritmo de superficie que es la suma de todos los ritmos sobre todo del ritmo que aparece como más rápido por ejemplo en un contexto de negras corcheas semicorcheas el ritmo de superficie serían las semicorcheas puede haber disonancias rítmicas en forma de síncopas de tratamiento rítmico semiolias etcétera muy importante también es el ritmo inicial que puede ser tético anacrústico o acéfalo y el ritmo final que se clasifica como masculino o femenino en la primera pieza tenemos un primer diseño rítmico muy importante basado en las semicorcheas y la nota de mayor extensión que llamamos anapesto un método de 2x4 y un inicio anacrústico el ritmo de semicorcheas se combina con la negra y la corchea formando el motivo principal que se va repitiendo pero aquí tenemos una intensificación rítmica basada en el ritmo continuo de semicorcheas con el patrón rítmico de 2 semicorcheas nota larga que aquí aparece intensificado ya que la nota larga se sustituye por la corchea este tipo de ritmo de 2 semicorcheas y corchea producen el patrón de acompañamiento más importante de la primera sección que se intensifica con los ritmos con puntillos así pues tenemos un metro un compás de 2 tiempos simple tempo algo agitado también tiene que ver con el carácter el ritmo inicial en el acústico a nivel motípico ritmo final femenino ya que concluye con más de 2 notas en el compás aquí lo tenemos también a nivel de motivo los patrones rítmicos más importantes tienen variedad en la primera sección ritmos con puntillos al final que toman este motivo rítmico importante como inicio de la segunda sección y los valores de blanca ligada a corchea negra corchea semicorcheas incluso semicorchea con puntillo difusa son todo el elenco de valores y ritmos que aparecen ya en la primera sección en cuanto a la segunda pieza tenemos ritmos de corcheas y negras con descansos en blanca con puntillo aquí observamos que se combinan el ritmo continuo de corcheas en melodía con el ritmo continuo y negras en el bajo se trata de una especie de doble ritmo un ritmo más rápido en la melodía y un ritmo más lento en el bajo algo muy típico de la música mecánica del barroco ya que utiliza este tipo de dualidad entre un ritmo de corcheas en este caso y un ritmo de negras que tiene sus excepciones aquí tenemos por ejemplo un ritmo inicial anacrúxico que puede tener que ver con alguna danza un ritmo anapesto ya que tenemos corchea corchea negra que es una fórmula melódica que se repite sobre todo con el motivo principal y también aparece en la profesión pero predominan los ritmos de negra en parte grave y los ritmos de corchea y negra con la búlula blanca en la melodía en la tercera pieza tenemos un metro también de 2x4 que combina corcheas binarias con corcheas ternarias notas de mayor duración que son las pedales y negras formando este tipo de combinaciones de por ejemplo de dos corcheas y negra que aparece invertido como negra dos corcheas negra dos corcheas que se intercindió con los tresillos llegando a un momento culminante con los tresillos en una textura horizontal pero con el cambio de metro a 3x4 que desfigura el patrón rítmico constantemente este tipo de ritmo se mantiene hasta el final con también con el ritmo en apesto también en el bajo de dos corcheas más nota larga a veces tenemos el mismo ritmo en las dos voces formando este tipo de textura en este caso formando espejo que unifica las dos voces las dos manos los parámetros secundarios son la dinámica la lógica o tempo que también la hemos contado con el parámetro primario ritmo el timbre la articulación y el registro en la primera pieza aparecen indicaciones de dinámica en un hecho fuerte crescendo que nos lleva a la f pero ya en la segunda sección el momento culminante a nivel dinámico son las dos f que coinciden con el momento de mayor densidad sonora que a nivel tímbrico evocan a una especie de fanfarria o sea un pasaje interpretado por instrumentos de viento metal y viento madera con estas notas repetidas y este efecto rítmico típico de los pasajes orquestales también tenemos dinámica en cuanto a menor densidad con el piano retorno y el mayor progreso en dinámica con el crescendo hasta el forte curiosamente indica varias veces el forte esto no es típico ni del barroco ni del clasicismo aquí el compresidor insiste en que las dos corcheas se indiquen en forte es un primer principio de sobrescritura o sea se recuerda al intérprete que tiene que tocar fuerte hasta el diminuendo en cuanto al tempo tenemos una indicación algo agitado y no hay más cambios de tempo la articulación tiene ligaduras que comprenden dos notas tres notas o un pasaje de mayor duración con dos compases en el legato en parte grave y en parte aguda que se combina con otro tipo de articulación en non legato tenemos también varios tipos de acento un acento más tradicional y uno más agresivo que es el marcato los cambios de registro como aparecen aquí en el compás cuatro también determina la estructura sobre todo en el registro grave de la segunda sección así pues tenemos tempo dinámicas articulaciones cambios de registro incluso un efecto tímbrico que se trata de instrumentalizar el piano de que el piano suene a un pasaje orquestal como puede ser la fanfaria en la sección B en la segunda pieza no aparecen indicaciones ni de tempo de articulación solo aparecen estas ligaduras ni de dinámica así pues el intérprete tiene que escoger una dinámica concreta un tempo concreto y la articulación teniendo en cuenta las características de la pieza el ritmo el metro la estructura la falta de indicaciones de dinámica nos puede llevar a entender que es una pieza para clave o para órgano que no tiene cambios de ningún tipo de dinámica el tempo a veces viene determinado por el ritmo puede ser una danza puede ser rápido o puede ser lento dependiendo de las figuras rítmicas y del metro en la tercera pieza aparecen todos los parámetros secundarios claramente indicados como puede ser el metónomo en el tempo la articulación el regato las dinámicas incluso la duración de la pieza al final algo muy típico de principios del siglo XX con un cambio de tiempo al final que facilita el descanso cadencial tenemos también acentos crescendos y todo tipo de indicaciones en cuanto a dinámica en cuanto a la forma o estructura es importante localizar la estructura general el tipo formal que puede ser binario ternario una forma sonata un rondón un rondón sonata puede tener una estructura simple o sea de dos o tres secciones o una estructura compuesta que tiene más de tres secciones pero cada sección se puede ver también en periodos frases las frases en semifrases las semifrases en motivos y los motivos en submotivos es importante relacionar cada uno de los niveles formales las secciones pueden ser paralelas contrastantes los números periodos las frases pueden tener relación de antecedente consecuente o sea una relación complementaria las secciones pueden tener función de exposición de transición de exposición desarrollo etc. y también aparecen los accesorios que son elementos que enriquecen la estructura como puede ser una introducción una coda ampliar una sección o una frase interpora algún elemento entre frases o secciones elementos con función de enlace metodórico o soldadura elipsis solapamientos silencios con función estructural etc. La primera pieza pertenece a el álbum de la juventud de Robert Schumann y es una estructura binaria y a su vez ternaria binaria por las barras de repetición y ternaria porque los ocho primeros compases se repiten al final con una exposición clara que cierra la pieza si se interpreta la pieza sin barras de repetición resulta una estructura ternaria tipo literario a b a prima así pues se trata de una estructura binaria reexpositiva tal como se define en el diccionario Harvard de la música la primera sección de ocho compases es abierta a nivel tonal ya que concluye con una semicalencia se puede dividir en frases de cuatro más cuatro compases atendiendo al cambio de registro y a un fraseo más dinámico la relación antecedente consecuente viene dada por algunos detalles por ejemplo el antecedente es más estático de propuesta y asciende más el consecuente que tiene mayor densidad armónica melodica y rítmica con cambios de ritmo incluso en el patrón de acompañamiento del compás 7 que intensifican ya la relación motívica y textural de los primeros cuatro compases así pues el motivo principal de dos compases se repite con variación variada generando una fraseo de dos más dos compases el motivo se puede dividir en tres gestos X Y y Z pero con lo consecuente desaparece la Z que aparece con la cadencia generando un fraseo más dinámico en vez de un fraseo de dos más dos compases aquí tenemos un compás más repetición medio y medio por las repeticiones que pueden ser literales o variadas generando este fraseo dinámico basado en el fraccionamiento y en la intensificación armónica con un ritmo armónico más rápido y una mayor variedad rítmica con los ritmos con puntillo estos ocho primeros compases generan la primera sección la segunda sección aparece con un contraste que deriva del acompañamiento del compás siete con los ritmos con puntillos con una dinámica de forte y una textura unisonal se trata de dieciséis compases que se pueden dividir en ocho más ocho según los segmentos y según los contrastes los primeros ocho compases intensifican el ritmo del acompañamiento del compás siete formando un fraseo de cuatro más cuatro compases pero a su vez cada cuatro compases tenemos un fraseo dinámico con la repetición y la repetición variada en forma de ampliación generando un fraseo barform de uno más uno más dos compases la estructura barform es una estructura ternaria en la cual el tercer segmento es de mayor longitud o sea es una estructura ternaria en la cual el punto combinante o el momento de mayor extensión aparece en la tercera frase segmento o sección esta idea de cuatro compases se refiere en do mayor con una textura más densa homofónica y entonces tres culminando con una cadencia en do mayor el segundo segmento de ocho compases genera contraste pero a su vez también variantes como puede ser la idea rítmica inicial que se superpone a estas corcheas en legato con paralelismo de décimas en parte grave y en parte aguda formando una especie de semisecuencia con modelo y repetición que genera otra estructura de cuatro compases que se combina con el proceso cadencial final con retorno a la menor que combina con la semicadencia frigida todos los elementos motívicos están relacionados con los motivos del inicio por ejemplo la idea del arpegio fa la do está relacionada con las tonalidades de la do do y fa mayor que tienen que ver con el arpegio del motivo principal mi do la tiene relación con el arpegio do la fa que son las tónicas de las tonalidades principales do mayor la menor y fa mayor por supuesto también tenemos el tetracordo descendente pintado de color azul que ya aparece al final de la primera sección mi re do si y se evoca ya con las notas iniciales con las notas más agudas mi re do y si del motivo principal la tercera sección es una exposición no hay ningún tipo de cambio solo con la excepción de la cadencia que cierra toda la pieza así pues a nivel formal tenemos una estructura binaria expositiva con dos secciones pero la primera sección a está abierta de ocho compases la segunda sección tiene función de transición y a prima cierra con una cadencia perfecta así pues de generar un contraste con carácter de transición y desarrollo la segunda pieza es una estructura binaria asimétrica por las barras de repetición si bien no hay ninguna exposición la segunda sección se puede dividir en cuatro más ocho compases teniendo en cuenta las cadencias a mi menor y el retorno a sol mayor tenemos paralelismos temáticos al inicio de cada sección con el motivo principal y al final con los motivos cadenciales la cadencia aquí tenemos con la anticipación así pues podemos hablar de una estructura binaria asimétrica que tiene dos secciones con una primera sección que tiene también dos frases con relación antecedente consecuente y aparte los motivos principales y los motivos contrastantes generan un gran contraste que se suple con la repetición variada la segunda sección tiene más carácter de transición modulación y un retorno a sol mayor que culmina con la profesión así pues tenemos secciones frases semifrases que coinciden con los motivos los motivos a su vez se pueden dividir también en gestos por ejemplo las tres notas iniciales que se repiten con cambio melódico culminan con un tercer gesto mucho más largo que genera este fraseo barcom que hemos comentado anteriormente lo mismo ocurre con la segunda frase y el ascenso y el descenso melódico con el contraste rítmico ofrecen este tipo de equilibrio entre repetición y contraste con la variación la tercera pieza es una pieza del siglo XX de Bela Bartók concretamente del microcosmos y ofrece también una estructura ternaria los ocho primeros compases con las pedales de Do y la repetición de los primeros compases con inversión ofrecen una estructura de ocho compases cuatro más cuatro pero abierta con el silencio de cochea con función estructural la segunda sección genera un contraste con cambio de dinámica y de textura se puede dividir en siete más tres compases teniendo en cuenta el cambio de textura y el cambio de ritmo y tenemos otra sección tercera A' con la cual concluye repitiendo los motivos principales pero en otro contexto tonal y modal si observamos los motivos tenemos un primer motivo X Y con una cabeza del motivo formado por el arpegio entre sillos que se repite en el tercer compás estos cuatro compases aparecen repetidos en parte grave que con la pedal en parte aguda y el ritmo de negra se genera una especie de contrapunto invertible a la octava es una repetición variada que también tiene relación de antecedente consecuente ya que la melodía en parte grave genera mayor densidad es una relación complementaria en la cual el consecuente tiene mayor información mayor densidad y produce un descanso cadencial con el silencio de corchea la segunda sección nos ofrece un nuevo motivo que viene derivado rímicamente del segundo compás dos corcheas negra aquí negra dos corcheas esta idea se repite por imitación canónica en la parte grave formando esta relación imitativa que culmina con la textura insola en la cual ya las dos manos utilizan la misma melodía pero en distintas octavas sin acompañamiento imitaciones canónicas de grupos de dos compases nos llevan a la reposición a la tercera sección A' que contiene cuatro compases de más por ejemplo tenemos cuatro compases en la melodía en parte aguda pero estos cuatro siguientes con la melodía en parte grave sufren variantes por ejemplo tenemos aquí espejos mayor densidad rítmica y un final con la cadencia o el descanso en las notas re y fa sostenido que se sugeren ya en los primeros compases aquí tenemos el mido re con el fa sostenido el re y el fa sostenido sugerido aparece ya al final en el siguiente punto vamos a hablar de la textura hay varios tipos de textura la monofónica se basa en una línea melódica sin acompañamiento la homofónica en una serie de acordes también se llama textura por acordes o homorrítmica melodía acompañada con una melodía y un acompañamiento que generan cierta jerarquía entre la importancia mayor de la melodía y la menor importancia del acompañamiento la textura contrapuntística imitativa que puede ser canónica incluso solo imitativa o contrapuntística pero sin imitaciones se basa en una combinación de varias voces que son independientes a nivel melódico y rítmico textura puntillista donde aparecen muchos silencios heterofónica triosonata unisonal aparte de la clasificación de las texturas la textura contiene varios aspectos por ejemplo qué tipo de melodías son simples cuando predominan los intervalos de segunda y tercera y compuestas cuando tenemos muchos saltos arpegios o cambios de registro que simulan varias voces dentro de una misma melodía el número de voces si es a dos a tres a cuatro o si tenemos varios cambios en el número de voces podemos hablar de textura de voces libres algo típico de las fantasías y de piezas que normalmente contienen muchos cambios en la densidad la densidad textural es muy importante puede haber pasajes muy densos y pasajes muy lejeros la combinación la densidad y el proceso de mayor intensificación está unido a la densidad textural las texturas se pueden combinar por ejemplo puede haber homofonia pero con imitaciones contrapunto imitativo pero con pasajes homofónicos etcétera en la pieza de Schumann tenemos una textura de melodía acompañada con una melodía compuesta ya que tenemos arpegios y muchos saltos cambios de registro con un patrón de acompañamiento basado en dos semicolcheas y una nota más larga que en la segunda frase se simplifica con dos semicolcheas y colcheas pero que aparece con una variante con puntillos en el séptimo compás que dará paso al motivo de la segunda sección la segunda sección se inicia con una textura unisonal o unísono en la cual la melodía aparece a tres octavas pero sin patrón de acompañamiento en el siguiente pasaje dos heces tenemos una textura homofónica homorítmica o por acordes es un momento orquestal por los doblamientos de la melodía y del bajo el siguiente pasaje es un pasaje basado en la superposición de dos motivos de igual importancia el motivo rítmico que ya aparecía anteriormente y un motivo melódico en legato y en colcheas más adelante tenemos combinaciones entre textura anisonal a dos octavas y homofónica y la melodía acompañada es la textura que más predomina en la primera y en la tercera sección y aparece una gran variedad de texturas sobre todo en la parte B en cuanto a la pieza de Händel tenemos una textura a dos voces con una melodía en parte aguda y un acompañamiento en parte grave basado en los saltos de octava y el ritmo continuo de negras la melodía parece que sea simple aunque haya algunos saltos pero simula aquí una textura de tres voces con los saltos de cuarta por ejemplo el acorde si-resol domilar re-fa-si que da paso a la progresión por sextas ascendentes así pues se trata de una melodía acompañada con una melodía claramente diferenciada por el ritmo de corcheas respecto a un bajo continuo con ritmo de negras que es típico del barroco así pues la característica más importante del barroco que es el bajo continuo aquí aparece simulado a dos voces la textura a dos voces con un bajo bastante movido y dinámico es típica del barroco en la tercera pieza tenemos ejemplos también de melodía acompañada con superposición de dos ritmos o de dos diseños contrastantes a nivel rítmico sobre todo que se invierten utilizando el contrapunto de pretilio a la octava en la frase consecuente tenemos imitaciones canónicas a dos voces texturas unisonales a dos octavas imitaciones canónicas alternancias y superposición del motivo principal con una idea nueva que aparece al final de B formaciones en espejo con un ritmo igual pero generando movimientos contrarios por ejemplo el intervalo de tercera ascendente se corresponde con el intervalo de tercera descendente aquí también aparecen espejo y textura al final a tres voces la combinación de todos estos aspectos da paso al estilo musical o contexto histórico y estético que se basa en una franja o en un segmento de la historia de la música son estilos la edad media el nacimiento el barroco el clasicismo el romanticismo el nacionalismo impresionismo expresionismo o neoclasicismo pero también en cada periodo musical o estilo puede haber divisiones por ejemplo el estilo barroco se divide en tres subperiodos que tienen más o menos la duración de 50 años a veces se pueden combinar varios estilos dentro de una misma época por ejemplo a mediados del siglo XVII existe el estilo preclásico el galante el estilo manjan y el estilo sentimental los géneros o estilos según la nación o región también son importantes por ejemplo el madrigal como género se desarrolla en Italia a finales del siglo XVI y principios del XVII el Lied es un género que se desarrolla como estilo en Alemania sobre todo a partir del romanticismo la aventura italiana y la aventura francesa tienen diferentes esterísticas a nivel de textura de estructura incluso de aspectos rítmicos así pues cada periodo musical se puede dividir en subperiodos también cada compositor tiene su estilo incluso puede haber tres estilos como en el caso de Beethoven diferenciales aquí por ejemplo hemos hablado de que también el lenguaje musical puede darse como estilo por ejemplo estilo modal estilo tonal estilo tonal serial etcétera las técnicas o procedimientos por ejemplo el estilo rombardo se basa en el ritmo rombardo el estilo brisé el minimalismo espectralismo electroacústica micropolefonia también a veces se entiende como estilo en la pieza de Schumann tenemos un estilo romántico en que se observa este tipo de estilo pues por ejemplo en que la pieza tiene un subtítulo y aparte el compositor indica todos los aspectos importantes las dinámicas las articulaciones no deja a la improvisación ningún pasaje el compositor romántico intenta sobre todo transmitir sus sentimientos a través de la composición y de repente lo que tiene que hacer es reproducir la composición tal como la ha escrito el compositor para esto el importante el compositor indique todos los detalles el estilo romántico normalmente suele ser dramático porque tenemos que predomina el modo menor suele ser original en cuanto a patrones de acompañamiento en cuanto a estilo melódico y en este caso se trata de una pieza del álbum de la juventud de Schumann compuesto en mil 848 es verdad que en esta época hay una revolución pero en el caso de Schumann esta pieza está relacionada con un cuaderno o un álbum o una colección de obras que tienen un objetivo pedagógico están escritos para sus tres hijos y se trata de piezas de carácter íntimo de miniaturas completamente diferentes a lo que podría ser el estilo magneriano o bulneriano más grande más sinfónico etcétera se trata de piezas originales con un objetivo con un objetivo pedagógico y que intentan buscar la originalidad a base del contraste pero con una relación estrecha entre melodía y estructura tonal en el caso de la segunda pieza se trata de una cabota de Händel se observa la característica más importante del barroco que es el bajo continuo un bajo que no se detiene con un ritmo continuo y con muchos saltos desde el bajo surgen las armonías el bajo es el elemento más importante también es característica del barroco la polaridad entre la melodía y el bajo cuyas armonías a veces se improvisan por medio de la realización del cifrado en la época barroca normalmente a nivel temático aparece el monotematismo la unidad de los afectos se trata de transmitir solo una idea un sentimiento pero aparte también la importancia de la danza de hecho esto es una gavota una danza de origen francés en compás binario con ritmo inicial anacrúsico y aparte la gavota como la minuet la louré la bourré son danzas de origen francés que nacen a mitad del siglo XVII y que aparecen entre la salabanda y la jiga en la suide danzas son danzas estilizadas ya que en esta época ya no se bailaban sino que servían para ejercitar el teclado en este caso tenemos también modulaciones a tonos vecinos algo muy típico del último barroco predominan las cadencias conclusivas con anticipación de la nota tónica por ejemplo el re y el re aquí tenemos mi mi y aquí tenemos sol sol son típicas las progresiones aquí solo tenemos esta progresión y también tenemos en el caso del estilo galante una melodía sin gran ornamentación con bastante equilibrio típico de este estilo típico de la nobleza francesa que sobrevive al barroco y aparece incluso en el precasistismo la siguiente pieza la tercera es de Bela Bartók como hemos dicho es una pieza de carácter pedagógico pero Bela Bartók es un compuesto húngaro interesado en la música folclórica y en la música modal aquí tenemos por ejemplo los modos lirios en este caso se trata de otra pieza de carácter pedagógico que trabaja la posición fija de la mano y sobre esta idea técnica se desarrolla esta pieza utilizando técnicas tradicionales como el canon por inversión las texturas dimensionales pero también una libertad en los intérvalos melodicos las disonancias que son típicas de la primordialidad del siglo XX en este caso la pieza se llama tresillos y trabaja un ritmo concreto pero tenemos una estructura bastante tradicional que evita las carencias tradicionales enriquece la tonalidad con modos o con notas de color y emplea todas las posibilidades que aparecen en la textura a dos voces la indicación concreta de articulación dinámicas incluso la indicación de la duración son aspectos típicos del siglo XX pero en este contexto es un contexto pedagógico y modal en el cual de la Bartok combina todo tipo de texturas en una posición cerrada de la mano de la mano de la mano de la mano Gracias por ver el video.